Hola, quiero enviar un saludo muy especial para el equipo de CEM Pereira. Gracias Ricardo que me das la oportunidad de saludar al equipo, a Mariela, a Edgar, a todos los líderes. Realmente me alegro mucho por esa iniciativa que han tenido ustedes de unirse. Entre todos es mucho más fácil hacer equipo. Les estoy saludando acá desde Madrid, España. Acabamos de terminar una reunión muy grande. Y quiero decirles algo. Mira, esta gente, estos españoles necesitaban en algún momento oro para mejorar su economía. Y tuvieron que salir de sus límites mentales. Tuvieron que salir de lo que no existía, fuera de los mapas, para buscar lo que necesitaban. Igualmente nosotros tenemos este maravilloso proyecto, pero tenemos que salir de nuestros límites mentales. Si habían límites en cuanto a la unidad, ahora nos vamos a unir. Si pensábamos que no podíamos, ahora estamos seguros de que todo lo podemos hacer unidos. Equipo, me alegro mucho de que estén trabajando con ese inmenso poder de la unidad. Así es que vamos a obtener nuestros resultados. Segan adelante.